en este vídeo pues les voy a hablar de dos cosas una es sobre una foto que subí y muchos me preguntaban que si esa era mi cuenta y pues si aquí pueden ver esta es mi cuenta no es una cuenta especial ni nada de eso es como cualquier cuenta creo que nada más tengo dos armas y bueno tres con la que viene por defecto en el juego y en pieles pues nada más tengo una que es una de las dos que me gustan me gusta esta de viuda y otra de sheriff pero pues obviamente la de sheriff no me alcanza así que está bien con la de viuda no hay problema no no es también algo que sea obligatorio en el juego en cascos pues ahí sí se me hace un poco más obligatorio tener un casco y pues también me llama un poco más la atención tengo ahorita nada más tengo dos que el de piloto y el de auriculares audífonos no sé cómo se llame estaba pensando en comprar otro más no sé cuál me recomienden ustedes yo tal vez me compré la de cacerola que fue el primer casco que me compré porque en ese tiempo era el más barato y bueno más que nada era por eso que lo compré y después ya con el tiempo se me hizo un casco muy chistoso muy digamos original en ese tiempo y pues se convirtió en mi favorito pues no no es mucho esta cuenta es como cualquier cuenta normal ahí pueden ver qué es lo que tengo creo que nada más tengo como tres equipamientos extras de del lado que puede ser del lado derecho nada más tengo vida bombas y munición me parece y algunos otros extras por ahí bueno pero este no es el tema especial lo que yo quería hablarles era sobre sobre algo que quiero hacer pero antes de eso les me gustaría que vieran este vídeo que está acá abajo aquí me imagino que aquí en la pantalla les va a aparecer un enlace y si no pueden checar en la descripción del vídeo y ahí les va a aparecer un enlace es sobre un vídeo de rocket me gustaría que lo vieran completos perdón que lo vieran completo y después regresaran para que entendieran mucho mejor lo que les voy a explicar así que denle click al vídeo veanlo y si ya lo vieron pues les explico quiero hacer un vídeo parecido pero quiero incluir muertes suyas o sea vídeos de ustedes que estén usando esta arma que es la rocket no tiene que ser justamente idéntico a las muertes que vieron en el vídeo lo que puede ser tal vez me ha tocado en partidas muerte donde hay tres ahí golpeándose y no se pueden matar y de un rocket tú matas a los tres le hacen el solo y pues matas a los tres o como en o puede ser también como en el vídeo donde ven que disparan al cuerpo o puede ser un disparo largo con la roca es donde es una trayectoria muy larga y le das cosas así no tienen que ser específicamente igual al vídeo que yo subí quiero que ustedes me manden una o dos muertes de las que ustedes crean que hayan sido la mejor que hayan hecho con esta arma que es la rocket no quiero que me manden vídeos donde ustedes ya hicieron una recopilación de todas sus muertes que han hecho con rocas no nada de eso quiero que nada más escojan una o dos en las que ustedes crean que es la mejor muerte o kill que hayan hecho con esta arma me la manden ya sea que lo suban en youtube o que lo suban a facebook y me manden el enlace en la página o lo publiquen aquí en los comentarios del vídeo yo voy a buscar la forma de descargarlos si lo hacen por youtube es mucho mejor porque se me hace mucho más fácil descargarlos entonces pues eso sería una invitación para que graben tal vez les va a complicar un poco porque dicen que por facebook les traba mucho el juego en celular bueno al menos yo cuando he grabado algunas ocasiones pues también se me traba pero pero pues he intentado y pues algunas veces si se ve un poco más fluido el juego así que los invito espero ni no tengan muchos problemas al grabar o al usar esta arma no sé por qué a muchos les les molesta pero bueno aquí les dejo la invitación graben sus partidas o mejor dicho sus mejores muertes con esta arma me las mandan y yo en el siguiente bueno no en el subir un vídeo anterior y después subiré el vídeo donde incluiré algunas muertes de ustedes y algunas que yo haré voy a tratar de jugar a ver si puedo jugar este bueno voy a buscar a ver un que día puedo jugar y voy a tratar de grabar algunas muertes con la rocket a ver si puedo y así que incluiré también algunos vídeos de ustedes para que bueno pues para que ustedes también participen no siempre se tiene que tratar de sobre el dueño del canal también me gusta incluir el vídeo de ustedes entonces eso sería todo espero y puedan hacerlo pueden mandarme alguno de sus muertes con la rocket pongan acá abajo que casco me recomiendan comprar este tal vez pues no sé lo que ustedes quieran aquí comenten acá abajo si les gustó la idea pues denle like al vídeo y me despido yo soy Sharingan si me ven en alguna parte de Shadowgun puedes saludarme con el pulgar arriba adiós